Ok, buenos días, mi nombre es Teresa Díaz, mi esposo es Luis Baladrón. Este pequeño video es en agradecimiento a Solita House, a él que en todo momento nos ha guiado, nos ha enseñado, hemos aprendido mucho y la satisfacción más grande es que compramos la casa, ya tenemos 17 días viviendo ahí, estamos felices. Para nosotros Solita House ha sido lo más importante de esta compra, nos enseñó, aprendimos mucho y ahora estamos viviendo. Y en nombre de mi esposo, de mi hijo y mío, les agradezco a Solita House, a Eric, que ha sido una persona excelente en todo su trato, con una paciencia increíble. Gracias Solita House, gracias Eric.